Fue el mejor pintor consagrado Pero le llegó su día y Dios le pidió la vida Todo lo que pintaba lo hacía Lo hacía con alma y sin heridas Pintó a su tierra a la que quería También a su dama por la que moría Y la pintó vestida y desnuda Y la consagró de por vida Ahora el museo es su testigo Sus lienzos cuelgan en muros bellos De ese museo bello y apasionado Que en Madrid llama del Prado Escuchaba sus ideas y pintaba con el alma Reproducía en colores lo que veía Impresionaba el arte que había Pintó la muerte que hizo vida Y se nos fue el gran pintor El museo posee sus pinturas Allí disfrutamos arte que hoy es joya Le canto a ese gran pintor Le canto a ese gran pintor Le canto a ese gran pintor Llamado Llamado Goya Le canto a ese gran pintor